Una vez orando Moldea mi vida a tu parecer Hazme como quieras, hazme como quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en vez de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en vez de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Consciente estoy, Señor, que te he perdido Consciente estoy, Señor, que te he olvidado Ahora reconozco que he faltado Y sin embargo, tú no me has dejado Ahora reconozco que he faltado Y sin embargo, tú no me has dejado Qué triste y solo por en esta vida Si tú no me mostraras tu cariño Muchas gracias por estar aquí contigo Yo quiero que seas siempre mi amigo El mundo siempre tiene sus visiones El mundo siempre tiene su mirada Más yo, Señor, quiero poner mi vista Donde, Señor, tú pones tu mirada Más yo, Señor, quiero poner mi vista Donde, Señor, tú pones tu mirada Qué triste y solo por en esta vida Si tú no me mostraras tu cariño Más gracias por estar aquí conmigo Yo quiero que seas siempre mi amigo A ti conmigo Trabajaré Que朝 que os beijon signs Lo haré Qué Jeep Lo haré Pantol Le haré Pechado Pedujo Rechado Pechado 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 Ayud Yo probé lo mejor de la vida Que el mundo perverso Me da el pecado Y las fuerzas tiranas del mal Me arrastraron al fondo de la perdición Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Oh amigo, tú que andas perdido Acepta a mi Cristo Y viviré mejor Solo en Él hallarás el consuelo La paz y ternura Que el mundo no da Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesan Mi Cristo es mejor ¡Suscríbete al canal! Como las flores Tienen su tiempo Que ahora salen Y mañana Ya no está Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contra a Dios Pero el que tiene Su vida en Cristo Su vida nunca Dejará de ser Porque aunque muerta Esté Su carne Su alma siempre Vivirá En Él La vida es una flor La vida es una flor Muy delicada Cuídala con amor Y el hombre Y el hombre cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Nunca revive No quiere flores muertas En su jardín Y Dios La vida es una flor La vida es una flor Muy delicada Cuídala con amor Y el hombre Y el hombre cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Nunca revive No quiere flores muertas En su jardín Y Dios En su jardín Y Dios En su jardín El día va pasando La noche está llegando Y en su afán Las aves van buscando Refugio en unidad Donde poder pasar La horrible tempestad Que se dilata Las nubes cubren ya Relampagueando está Es densa mucho más La oscuridad Se siente rechinar La voz del aguilón Y ruge cual león La gran borrasca Y tú ¿Y tú dónde te esconderás De la terrible ira Que vendrá Cuando el creador Derrame su curor Y a los malignos Castigue su error Acuérdate que Cristo Dio su vida en la cruz Por rescatar Por rescatar tu alma Del infierno pecador Por eso a Jesucristo Ven ahora sin tardar Él con amor inmenso Tu pobre alma guardará Y tú ¿Y tú dónde te esconderás De la terrible ira De la terrible ira Que vendrá Cuando el creador Derrame su curor Y a los malignos Castigue su error Acuérdate que Cristo Dio su vida en la cruz Por rescatar tu alma Del infierno pecador Por eso a Jesucristo Ven ahora sin tardar Él con amor inmenso Tu pobre alma guardará Por rescatar tu alma César tu alma perdá Canten ¿De qué te sirve ser famoso en este mundo? Y ser artista, un cantante y mucho más Si tú les cantas mientras bailan y se gozan Y al fin de todo traen vacío el corazón Y ser rico con dinero compras lujos Pero el dinero lo vacío no va a llenar Porque si no tienes a Cristo en tu alma Aunque muy rico al cielo no entrarás Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Para que al cielo puedas entrar Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Para que al cielo puedas entrar Tienes que volver a nacer 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 Para que al cielo puedas entrar Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Para que al cielo puedas entrar Anoche me habló y triste me contó De que esperaba oír de ti Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció Y solo se encontraba ahí El intento llamar, temiendo estorbar Sabiendo que ocupado estabas tú Dejo un mensaje aquí de parte de Jesús Cuéntale que mi vida yo diforé Que mi sangre yo le damé En angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me busca yo estaré En aquel mismo lugar Y si me busca yo estaré Anoche me habló Y él me recordó Que no hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón Ahogado en el dolor Lloraba triste sin cesar Cansado de sufrir Cansado de sufrir Sin saber dónde ir Oíste lejos una tierna voz Y con su dulce amor Y con su dulce amor Tus lágrimas se cruzó Cuéntale que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me busca yo estaré Cuéntale en aquel mismo lugar Cuéntale que mi vida Yo di por él Que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Muchos años han pasado Desde aquel día Desde aquel día Que a Jesucristo Mi vida yo entregué Han venido pruebas Y tribulaciones Pero en su nombre Siempre venceré Ahora yo te pido Que me des tu fortaleza Ahora yo te pido Que me des de tu poder Para que yo pueda Seguir predicando Hasta aquel día En que tú has de volver Y dame, dame, dame De tu fortaleza Dame, dame, dame Más de tu poder Dame, dame, dame Tu Espíritu Santo Para que yo pueda En tu nombre vencer Hay muchas personas Que están posesionadas Por el mismo diablo Y al infierno van Dame tu poder Y tu autoridad Para que en tu nombre Tengan libertad Ahora yo te pido Que me des tu fortaleza Ahora yo te pido Que me des de tu poder Para que yo pueda Seguir predicando Hasta aquel día En que tú has de volver Y dame, dame, dame De tu fortaleza Dame, dame, dame Más de tu poder Dame, dame, dame Tu Espíritu Santo Para que yo pueda En tu nombre vencer Y dame, dame, dame De tu fortaleza Dame, dame, dame Más de tu poder Más de tu poder Dame, dame, dame Tu Espíritu Santo Para que yo pueda En tu nombre vencer Más de tu poder Más de tu poder Perdido en error Perdido en error Rodeado de la maldad Viviendo en el dolor Más un día Llegó la luz Cristo me halló Cristo me halló Pude ver Pude ver Yo la verdad Él me encontró Con amor Con amor Con amor Mi corazón Tocó Con su sangre Él me limpió Sentí su dulce paz Trayéndome 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 Sus olas Con poder Él me libertó Aleluya Aleluya Él me perdonó Él me perdonó Contento estoy con Él Él me salvó Él me perdonó Él me perdonó Él me perdonó Él me perdonó Con amor Con amor Mi corazón Con amor Tocó Con su sangre él me limpió, sentí su dulce paz, trayéndome sus olas. Con mi poder él me libertó, aleluya, él me perdonó, contento estoy con él, él me salvó. Gracias por ver el video. Mucho tiempo te busqué y al fin yo te encontré, qué feliz yo soy. Y ahora estoy aquí, decidido a prometerte amor eterno. Gracias doy a Dios que me dio este privilegio. De unirnos hoy en el santo matrimonio. Gracias doy a Dios que me dio este privilegio. De unirnos desde ahora y para siempre. Mucho tiempo te busqué y al fin yo te encontré, qué feliz yo soy. Y ahora estoy aquí, decidido a prometerte amor eterno. Gracias doy a Dios que me dio este privilegio. De unirnos hoy en el santo matrimonio. Gracias doy a Dios que me dio este privilegio. De unirnos hoy en el santo matrimonio. De unirnos hoy en el santo matrimonio. De unirnos hoy en el santo matrimonio. Y para siempre. De unirnos hoy en el santo matrimonio. Gracias doy a Dios.